Porque estás ahí en la cabeza conmigo y no lo sabes crees que te da iguales que no Vengo de más allá a la visita, mi estrella no es de aquí, yo soy de más allá Y cuando me voy a respetar, ella me dijo, deseas a que mi hijo, dame eso a su pueblo Y dice así, mi padre, 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 mi padre Mi padre, 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 mi ¡Gracias! ¡Gracias!